Para un niño puede ser divertido explorar el mundo con su sentido del olfato. Usted puede buscar cosas con olores fuertes, como un limón, una cebolla, un poco de vinagre o cualquier tipo de especias. Haga que el niño las huela y elija cuál de esas cosas le gustan y cuáles no le gustan debido a su olor. Esta actividad ayudará al niño a aprender acerca del sentido del olfato.